Ya comenzó la vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas a partir del quinto año de primaria en Jalisco. Esta vacuna protege contra los tipos del BPH que provocan cáncer cervicouterino. Durante las próximas semanas, brigadistas de diversas instituciones del sector salud como IMSS, ISTE y de la propia Secretaría acudirán a los planteles del Estado para vacunar. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que es necesaria la autorización por escrito de los padres de familia o tutores para la aplicación de la vacuna, que por cierto es suficiente una sola dosis. Jalisco cuenta con 78 mil vacunas para aplicarse durante todo el año. En cuanto a las niñas que no van a la escuela o sus padres quieren estar presentes al momento de la aplicación, pueden llevarlas a cualquier centro de salud o clínica familiar, aunque no sean derechohabientes, ya que los esquemas de vacunación son universales. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca. ¡Gracias!